Cuando la suerte que es grela, fallando y fallando, te largue parado Cuando esté bien en la vida, sin rumbo desesperado Cuando no tenga ni fe, ni yerba de ayer, se conoce al sol Cuando rajé los tamaños, buscando ese mango que te haga mortal La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Y aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor Cuando esté cerca la vida, de todos los timbres que vos apretas Buscando un pecho fraterno, para morir abrazado Cuando te dejen tirado, después de sinchao, lo mismo que a mí Cuando más llegué a tu lado, se prueban las dichas que vas a dejar Te acordarás de ti otario, que un día cansado, se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor Y al mundo nada le importa Gira, gira Y aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor No esperes nunca una mano, ni una ayuda, ni un favor